Clásico 289 y la oportunidad para el Deportivo Cali de sacarse el clavo de lo que fue el partido perdido en el Pascual Guerrero. Hoy vivimos la previa al estilo de Tiempo del Hincha, lo mismo que hicimos en el Pascual, lo hicimos aquí con Ocita del Verde y Blanco y bueno, estoy con Valentina, hoy no estoy solo y usted me va a ayudar con las reacciones. Sí Juan, vamos a preguntarle a los hinchas del Cali de pronto si nos encontramos algún infiltrado a la América, cómo se vivió el domingo y cómo se va a vivir hoy aquí en el Estadio del Deportivo Cali. Bueno, muy bien, al estilo de Tiempo del Hincha, la previa de Deportivo Cali, América de Cali por la fecha 4 de los cuadrangulares. ¿El presagio para hoy para este Clásico? 2-0. ¿Lo gana el Cali por supuesto? Sí, claro. Vea, cuénteme, ¿cómo están los ánimos hoy? Cuénteme, venga, pero no le dé pena. Entonces cuénteme usted, vea, ¿cómo están los ánimos hoy? Ve que ya que él me ignoró. Como él la ignoró hoy, vamos a ganar 3-0 a la América. ¿Y cómo están los ánimos? No, súper bien, motivadísimos, vamos a ganar. La verdad, ¿se quedó molesto por el resultado del día del partido en el Pascual? Claro, lógico, los árbitros nos están ayudando. Llevamos 3 partidos donde el árbitro mete la mano, sinceramente. Y el hinchado americano no acepta de que son unos payasos, de que ese gol fue una payasada. Sencillamente no reconocen eso. Entonces por eso hoy queremos un buen resultado y hoy vamos a jugar lo que es el fútbol. ¿Cómo estás? Sí, Valentina, ¿cómo estás? Muy bien, cuénteme, ¿cómo van esos ánimos para hoy? Venga, venga, venga. Se escondieron. No, pues estamos optimistas para sacar el resultado, pero pues ahí como que sí, como que no, pues, como dicen. Pero vamos con todas, vamos a ganar. ¿Pero usted le crea al equipo de Pucinería hoy? Hoy tienen que salir literalmente a matarse, porque vamos con todas. ¿Cómo está el presagio, cómo está el corazón para el Clásico el día de hoy? Pues está bastante difícil el partido, pero esperamos y tenemos el anhelo de que hoy vamos a ganar. Después de haber perdido el Clásico, como se perdió en el Pascual, ¿qué queda? ¿Quedó ese sentimiento de pronto estar un ofendido por como se perdió, de la manera en que se perdió? Claro, resentimiento por ese penalti que todos vimos que no fue penalti. Y ya, pero a remontar hoy, que el fútbol da revancha, vive la revancha. Lo veo con la camiseta, como todo lincha tiene que ser. ¿Nervioso o tranquilo? Nervioso, porque después de la llorada que pegó el equipo y volver a perder, toca escondernos. Bueno, hablando de los porqués, ¿por qué tanto comunica a hombre? No, pues yo considero que la verdad sí hemos sido afectados por el arbitraje. O sea, a pesar de que no somos el mejor equipo de Colombia y que a veces no jugamos bien, tras de eso nos afecta y entonces es muy difícil. Entonces yo soy de acuerdo en que el equipo haya pronunciado. La previa al Clásico, ¿cómo se viven esas 24 horas antes? ¿No le pasa a usted que siente eso, como esa angustia en el corazón? ¿O cómo lo vive usted? Porque hay gente que lo vive de pronto de manera diferente. Yo lo veo tranquilo, ya me empieza a dar los nervios ya cuando estoy llegando al estadio. Pero la verdad, durante el día normal, tranquilo. Preguntamos el otro día en el Pascual, si los hinchas de América tenían uno de esos hinchas del Cali que fueran insoportables. Ahora la pregunta es al revés. ¿Vos senés un hincha amigo del América de esos que sea insoportable, que no te lo aguantas? Sí, sí, sí. ¿Quién? Compañero de trabajo. Si lo gana el Cali hoy, obviamente pues a la cargada en paz, ¿no? ¿Qué le vas a decir? No, de una le mando el resultado y no coge extrave. ¿Y no se esconde? Sí, mínimo no contesta. Venga, y hablando de todo un poquito, ¿usted no tiene esos amigos americanos que son fastidiosos cuando Cali pierde? En los grupos de WhatsApp, no. ¿Y si Cali gana hoy, usted qué le va a decir a ellos? ¿Haga de cuenta que lo tiene del frente? Combardearlos con memes, como siempre, como sabemos hacer. Tengo varios y pues sí me gustaría que, como le dije nuevamente, arrollar y para que los memes que han puesto y que nos han dedicado, para que se les haga realidad en contra. ¿Y si se pierde? ¿Y si se pierde? ¿Y si se pierde? Pues a esconderse. No, yo simplemente en vez de recibir tantos memes, recibí memes, pero mandé muchísimos memes y les mandé el penalti para que lo vieran bien, para que pudieran celebrar ese semejante pirueta que hizo el jugador. No, yo creo que, yo creo que si ganamos este partido, no va a haber ningún clavo sacado, porque ese partido hay que ganarlo. Y ellos ya nos ganaron el de ellos, nosotros tenemos que ganarle este. El clavo no lo sacaríamos y quedamos campeones. Y así, amigo aburridor, hincha de la América, ¿cómo se lo celebras? A la cámara está él. Pues yo no voy a celebrar. ¿No? ¡Gol!